Urbana Play presenta Resident. Hernán Cataño. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Hernán Cataño y esto es Resident por Urbana Play 104.3 y UrbanaPlayFM.com. Todos los sábados a la medianoche les presento nueva música de todo el mundo. Hoy empezamos con Casco, All Voices, un remix de José Tavares, Nutsul Cancún, Loveway, un remix de Eric Von Collar, Mattiramic, Turtle Seas, Stuart King, Van Gaba y Mia Mendy junto a Thomas Gandei, Nailiner. Bienvenidos a Resident. Resident. Hernán Cataño. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Gracias por ver el video. ¿Qué quiero? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos en Gracias. 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 Hernán Catanio. Urbanaplayfm.com Gracias. 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 Resident. Y estos son los que sonaron aquí en Resident Urana Play 143 Mia Mendy con Thomas Gray Ubi La gran Billie Eilish en un muy buen remix De Occitén de nuestro amigo Joan Retamero Patrice Baumel Bey con Máximo Gambini y QAT ID Finalmente Cream con Cadence Así que esto fue todo por hoy En este Resident por Urana Play 143 Urana Play FM.com Los espero a todos el próximo fin de semana Que la pasen todos muy bien Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana Nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urana Play Volve a escuchar Resident En nuestro canal oficial de YouTube